El carrito del mantecado pasa, pasa despacito Poco a poquito con su linda melodía Yomi no sabe, no, no sabe lo que está pasando Yomi no sabe, no, no sabe lo que está pasando Pero de pronto algo retumbó Y sus manos repicaban el tambor Que todo el que lo escuchaba Se paraba y todo fue admiración Y fue una gran queja de amor Todo en silencio y bonito Que comió del mantecado rico Con la bendición de Dios Que comió del mantecado rico Con la bendición de Dios Omi, mantenga rico Omi Omi, mantenga rico Omi Omi, mantenga rico El carro y su melodía Yomi replicando el quinto Omi, mantenga rico Omi Todo es admiración Bailando está mi abuelito Omi, omi Mantenga rico Omi Un mensaje viene a dar Con el puerto en el barril Omi Mantenga rico Como tiene que decir Cuando se oye replicar Omi Omi Mantenga rico Ven, 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 ven a guarachar Omi 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 Mantenga rico 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 Omi 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 Mantenga rico Omi Para el pobre y para el rico Oye, ya te imagino Omi 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 Cosa rica Mira que rico Omi 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 Tocando el pisto Dando un mensaje a juego en general Tamo, tamo Bim, bim Ay, na, ma Un mensaje, ma Mensaje, ma Tocando el pisto Omi una gran queda de amor en silencio y bonito oye, oye mira como suele el cuero mío mi mantecadito para ti una bendición de Dios a todos en general repita, repita o mi, tu tampoco es rico repita, repita o mi, tu tampoco es rico